hola queridos padres de familia y estudiantes de grados para esta semana tenemos la presentación del vídeo de inglés debe ser en inglés y debemos usar tapabocas y estudian porque tenemos ganas que disfruten el vídeo esta es mi familia déjame presentar my father ricardo my mother paulina my sisters claudia y liliana my aunt isabella my brother one my uncle hugo my grandma raquel my grandpa irónimo and my cousin también se llama juan yo tengo yo tengo un abuelo yo tengo un hermano yo tengo papá yo tengo lo que quieras entonces vamos a recordar la estructura de cómo se dice yo tengo yo tengo un ay a water yo tengo un papá y motor hay tarzta modo yo tengo una nueva Recuerda que cuando esta palabra sigue, se le colocó una N a la A. Entonces, acá decimos a father, porque esta no empieza con vocal, como esta empieza con vocal, la vamos a colocar aquí una N, I have an aunt, tengo una tía, I have a brother, tengo un hermano, I have a brother, tengo un hermano, I have an uncle. Y nos pasa lo mismo que hemos explicado acá, esta palabrita, uncle, tío, inicia con una vocal, por eso vamos a aplicar una N a esta A. Observemos la anterior, I have a brother, como esta palabra no empieza con vocal, la A mantiene un hermano, an uncle, grandma, la abuelita, I have, yo tengo, I have una abuelita, I have a grandma, grandpa, I have a grandpa, yo tengo un abuelo, cousin, cousin, I have a cousin, this is my family, how is your family, como es tu familia. Continuamos con algunos animales, pets, algunas mascotas que son tan bonitas en el vaso en casa. Hamster, 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 fish, 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 turtle, 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 rabbit, rabbit, bird, bird, cat, 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 dog, 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 mouse, mouse, frog, frog, recordemos la noma de pets, las mascotas, frog, mouse, dog, rabbit, bird, cat, turtle, fish, and hamster, te presento los animales que yo tengo en mi casa, yo los tengo, I have, I have a hamster, I have a fish, I have a turtle, I have a rabbit, I have a bird, I have a cat, I have a dog, I have a mouse, I have a frog, estos son mis animales. Ahora vamos a ver cómo se construyen las oraciones, cómo digo yo tengo este animal. Empezamos con el pronombre yo, I, yo, seguimos con el verbo have, yo tengo, I have a, este es un artículo, qué significa un o una, I have a hamster, yo tengo un hamster, I have, yo tengo, recuerda siempre vamos a iniciar con un pronombre, en este caso yo, yo tengo un pez, un pez, I have a fish, I have a turtle, I have a turtle, iniciamos con I, que significa yo, el verbo have de tener y el artículo a, que significa una, una tortuga, yo tengo una tortuga, I have a rabbit, cómo se construye, primero de quién es el conejo, es mío, segundo, a quién le pertenece, a mí, la cantidad, uno, y la clase de animal, rabbit, conejo, I have a rabbit, I have a bird, I have a bird, el pronombre I, pronombre yo, el verbo tener have, el artículo a, que significa uno, y el animal, la clase de animal, bird, vamos a ver este ejemplo, el animal cat, el artículo a, que significa uno, have, el verbo tener y el pronombre yo, cómo hago una oración, I have, yo tengo a cat, un gato, I have a cat, I have a dog, I have a dog, yo tengo un perro, I have a dog, el pronombre, el verbo have, el artículo, que significa la cantidad, y el animal, I have a mouse, I have a mouse, yo tengo un ratón, I have a frog, I have a frog, for first grade, bienvenidos a su clase de inglés para grados primeritos, ok chicos, en este video vamos a hablar acerca de la, ya, en el video anterior vimos cómo se arman las oraciones, el tema, y en este vamos a hacer ejercicios. Escriba si es falso o verdadero de acuerdo a la imagen que tenemos, bien, estas imágenes son utilizadas mucho en los carros, en la parte del video de atrás, y dice quién va por dentro del carros, entonces tenemos al papá, que generalmente es el más alto, a la mamá, porque se ve que se tiene la falda, a un hermanito y a un hermanito, pero si te das cuenta, todos son una familia, así que tenemos que decir de acuerdo a esta imagen si es cierto o es falso, la oración, this is my family, esta es mi familia, vamos con la primera a ver si es cierta o es falsa, I have a father, yo tengo un papá, sí correcto, porque está aquí la silueta del papá, entonces es true, verdad, vamos con la siguiente, I don't have mother, I don't have mother, yo no tengo mamá, I don't have mother, como vemos en la figura aparece la figura de la mamá, por tanto la respuesta es falsa, la anterior, verdadera, la siguiente, bueno, I have a father, decía la primera, y está la figura del papá, true, cierto, la segunda, I don't have mother, false, aparece la figura de la mamá, o sea que sí, tiene mamá, vamos con la tercera, I have a sister, yo tengo una hermana, I have a sister, I have a sister, yo tengo una hermana, aparece la figura de la hermanita, entonces es verdadero, true, I have a brother, I have a brother, yo tengo un hermano, aparece la figura del hermano, por tanto, es cierto, true, la respuesta es que da la primera, true, se nota la presencia del papá, don't have, es que no tiene, esta es la negación, don't have, entonces es falsa, y I have a sister, yo tengo una hermana, y I have a brother, las dos verdades. Completa la oración de acuerdo a la, a la, a la familia, que volvemos a una familia, tenemos al papá, a la mamá, al hermanito mayor, a la hermanita, a otra hermanita, y al bebé, el bebé lo está alzando la mamá, entonces la familia lo compra, la mamá, la mamá, el papá, dos hermanos, y dos hermanos, dad, mom, brothers, two brothers, and two sisters, ahora vamos a armar las expresiones, de acuerdo a la imagen, complete the sentences according to the picture, one, I, espacio, and space, and space, el espacio está en blanco, a mother, si es correspondiente a esta figura, los niños sí tienen mamá, entonces, I have a mother, I have a mother, segunda oración, second, I have two, I have two, en este caso, vamos a empezar por los niños, I have two brothers, siguiente, the next, I have two sisters, que son las dos, y la siguiente, tenemos que indicar si tienen o no tienen papá, el niño, pues así, entonces debemos decir que si tienen, I have, yo tengo, I have a father, yo tengo un papá, para este ejercicio, vamos a ordenar las palabras, las oraciones, vamos a ordenar las oraciones, orden de sentencias, ordenar las oraciones, en la figura que vemos, vemos a los abuelitos con el nieto, recuerdas cómo el mamá, muy sencillo, primero, I, es, la persona que está hablando, yo, I, después el verbo, have, tener, I have, yo tengo, gran, ma, gran, ma, grandma, yo tengo, abuela, ahí, ahí está la abuela, corresponde, vamos con el segundo, estamos hablando del abuelito, hay, otra vez empiezo con el pronombre, yo, hay, seguido del verbo, have, tener, yo tengo, I have, gran, yo tengo una abuela, tengo abuela, I have grandpa, look, this picture, mira esta imagen, esta foto, está el niño con sus dos perritos, right, right, true or false, pictures, vamos a escribir si es cierto o falso, de acuerdo, con la imagen, true, 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 significa, verdad, false, significa que es cierto, que es falso, vamos con la oración número uno, I have two dogs, I have two dogs, es cierto o es falso, one and two, true, es cierto, hay dos perros, I have two cats, I have two cats, yo tengo dos gatos, I have two cats, en este caso es falso, falso, I have three turtles, I have three turtles, yo tengo tres tortugas, el niño no tiene ninguna tortuga, por tanto, determinamos que, última oración también, es falsa, amp billa. Ah, 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 Gracias por ver el video 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 Bueno, ¿Qué animal creen que sea? Yo pienso que es Que vive en el agua Que respira oxigeno disuelto en el agua Que hace burbujitas Y que le gusta jugar mucho en el agua ¿Qué crees que sea? Un pescadito A fish Ok So Ya emocionalizamos Entonces vamos a la primera Dice I don't have any turtle Pues si es en base a la imagen True Muy bien Porque estamos hablando de un pes Muy bien Segunda I have fish Yo tengo un pes Fish Fish One One I have I have Fish True Muy bien I have A bird I have A bird Carito? No False I don't have Any rat Ay Yes I think the same I don't have Any rat Nothing No już No Ni Bye No No Gracias por ver el video.